En la cumbre del pico, son las 11 de la mañana casi, de viernes 22 de febrero 2019. Esta es mi cumbre en el pico número 97, desde que empecé a guiarlo. Y aquí vienen unos amigos de Tijuana y L.A. San Diego. Dice hola. Él es Christopher, y Claudia, que no habla. Y aquí son el ultramaratonista y ella maratonista. Una vista del cráter del pico. 360. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!